O sea, vuelvo al mismo, al no recibir que vamos... ¿Por qué hay mucha gente que queda enganchado entre su rol protagónico y su rol particular, personal? No, a nivel de que un personaje hay un personaje que creo que me absorbió mucho a Mau justamente por no tener este trabajo, pero realmente yo lo que hice fue, yo empecé a darle mi vida y mis emociones, yo siempre fui muy bueno para llorar, de hecho dicen, ay, qué bonito lloras en las novelas, ¿no? Y era porque yo mi botón emocional lo tenía ahí a la mano, yo volteaba y ahí tenía el dolor, el sufrimiento, lo tenía aquí, a la vuelta entonces, pues eso y conforme iba vendiendo el trabajo yo, por ejemplo, que estuve con la maestra, digo después del CEA, no me gradué, me sacaron porque, ¿cómo me mandó un casting en el 92? Quise carrusel de las Américas fue mi primera novela, estando en el CEA también, se supone que no podías trabajar ¿y cómo me mandó? Y me quedo en una novela, luego me llama Emilio La Rosa para otra y ahí me fui ligando y un día, ¿cómo me dice? ¿estudias o trabajas? Le dije, no, pues trabajo, entonces me sacan del CEA y no me graduo, entonces yo no estoy en la placa del CEA. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de ahí yo brinco con Sergio Jiménez y Adriana Barraza, que para mí hasta la fecha la maestra Barraza ha sido mi gran mentora de la actuación y de la vida donde yo iba a todo el tema de la actuación, porque yo iba con ella, creaba personajes y hacíamos y creábamos pero ¿qué pasó con eso? Que al no entender esta cosa de qué pasaba con Mau, porque por aquí me pasaba pues todo el vacío emocional que tenía Mauricio se lo daba a los personajes. Era como me vaciaba cuando tenía una tela. Ahí quería llegar contigo, es porque vacías es donde se cruza la parte profesional con la parte personal y una se va fagocitando a la otra se come a la otra. Yo le entregué todo mi dolor y todo mi sufrimiento que veía todos los días a los personajes y ¿qué pasaba con Mau? Exacto. Mau se quedaba vacío y tuvo consecuencias. Mira, lo que pasa que yo me acuerdo cuando era chiquita ¿no? Ese es artista, hombre seguro se droga, seguro es terrible. Cuando de repente dejas a un lado al Mau, buleado triste, lleno de pérdidas y conoces esta nueva faceta tuya, donde tienes poder, donde eres visto donde eres admirado, donde tus ojos ya no son gargajos, sino tus ojos son maravillosos para la televisión ¿pudiste sanar lo que habías vivido antes o eso fue después? ¿y cómo te sentiste? ¿y cómo fue este nuevo Mauricio? Pues te lo digo muy simple volvió a ser como cuando era niño chiquito porque aunque tuviera todo eso yo sentía que no me lo merecía ¿sentías que no te lo merecía? Claro, si de chiquito salía a la calle y mis ojos verdes era ojo de gargajo cuando aunque estuviera trabajando yo nunca me he creído es que eres el protagonista no, nunca me lo he creído por los ojos verdes ¿no? no me lo he creído o sea, tenía este choque de pues sí, aquí me funciona aquí me ha servido pero traigo arrastrando toda esta infancia donde no me lo merezco entonces esta lucha de ¿me merezco el éxito? ¿me merezco este protagónico? ¿me merezco esta escena? entonces estas inseguridades del señor director ¿le gustó la escena? ahorita que estamos en el programa ya lo manejo de una manera diferente pero digo, Pau ¿cómo me viste en la conducción? esa inseguridad viene de ese niño de ese niño buleado o sea, nada más que ahorita yo lo manejo porque para mí la conducción es una nueva etapa en mi vida y ahora me acerco de manera muy honesta con los expertos y con los que saben y si todo el mundo piensa que conducir es bien fácil pero también eso viene conectado ahí pero viene ya desde un lugar más sano antes imagínate era de oye ¿y cómo es esto? y yo sabía que me iba ganando los personajes porque cada personaje me iba dando a lo mejor cuando vino el primer protagónico que me dio la oportunidad mi querido Pedro también cosa que también le agradezco muchísimo y de ahí pues vino otro y luego Carla Estrada me llamó para hacer manantial ¿le portabas bien en toda esta época? porque me imagino que tú ganabas muchísima lana estabas solo muchísimas mujeres el tema de muchísima lana lo ganaban ellos ellos eran Juan Jorge Lalo ¿cómo se me queda bien? mira no se dice aquí no lo decimos ellos para mí eran una generación arriba a nivel actoral realmente era ellos estaban ya protagonizando yo venía protagonizando las novelas juveniles y ellos ya protagonizaban las novelas de las 8 y de las 9 de la noche yo venía protagonizando las novelas ¿qué pagan de acuerdo el horario? había un triángulo en Televisa no sé si te acuerdas entonces decían estos actores por ejemplo Colunga Juan Jorge pueden trabajar a las 8 a las 9 luego quienes trabajaban a las 7 pues era Mauricio Islas abajo de mí venía Cuno Becker Sebastián Rulli Gabriel Soto o sea como generaciones abajo yo estaba como en este sándwich porque yo también empecé a trabajar con Adela con Lucero con Edith que en paz descanse también con Adela era una de época ¿no? hice Manantial y luego hice Amor Real entonces económicamente también pues yo no cobraba lo que cobraban esta esta pero si iba muy bien pues me iba me iba bien y uno de los pleitos que no meteros en detalles también porque me fui de Televisa fue justamente con un choque de este tema pero pero independientemente de eso me iba me iba bien actualmente me iba bien me iba posicionando y aún así había este vacío interno de decir me merezco este éxito no me lo creía y esta era lucha esta lucha constante de la adicción al sufrimiento o sea todo estaba perfecto y yo tenía que buscar buscabas el pelo en la rosa entonces eran en las relaciones en la parte esta de disociaciones el mau en su casa en su rollo buscaba el sentirse ahorita ya podemos usar hasta una palabra cortisol ¿no? que hablan que el cortisol la dopamina el cortisol que es un químico en la sangre que dicen que es a raíz del estrés que es a raíz que quita el dolor yo si te lo dije ahorita terapéuticamente yo soy adictor al cortisol o sea yo crecí con cortisol en mi vida si yo no siento el cortisol así como los que no sienten la adrenalina pero cuál es la otra parte del cortisol es la adrenalina entonces o era adrenalina o era cortisol o era arriba o era abajo o era súper eufórico o súper ¿no? entonces pero la actuación era mi terapia yo ahí sacaba todo pero en Mau se quedó vacío Mauricio se quedó vacío emocionalmente entonces lo llenaba cuando yo me fui de México a Telemundo ahí sí para que veas me fui me compré mi casota me compré un Ferrari me compré un Porsche ¿te llenó ese vacío? sí ¿cómo? claro las cosas materiales te llenan esos vacíos momentáneamente exacto pero sí te llenan o sea sí te llenan hay relaciones que te llenan pero resulta que todo es de afuera hacia adentro entonces el ir a comprar bueno primero me compré una camioneta G500 una Mercedes no que me ansia si claro después me fui cuando tuve la oportunidad porque en Miami me fue más fácil es mucho más fácil tener un vehículo de esos que aquí en México cuando me compré el Ferrari no lo digo por presunción lo que voy es a esto si querías llenar vacíos me lo compré no y me lo compré porque tenía para comprar no allá todo el mundo yo un Ferrari lo compré con 5000 mellas y lo vendí con 35000 lo usaba a diario o sea yo lo compré para usarlo sí lo usaba y todo el rollo pero llegó un momento que ya andaba en el Ferrari y ya andaba viendo y ahora que me compro y ahora un yate no me compro un avión porque no me alcanzaba mano pero y era esta llenar 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 todo lo que Mauricio se había vaciado hasta que yo en una etapa de Navidad me pasaron cosas y me siguieron pasando cosas ¿pero tú crees que esas cosas te pasaron porque era lo que te tocaba vivir o es porque Mauricio empezó a generar ciertas situaciones que lo llevaron a situaciones límites tales como tener problemas tener problemas legales legales tener problemas tener problemas sentimentales tener problemas emocionales tener problemas también con laborales porque hijo pasaste por todos cabrón por todos pues imagínate o sea me voy de Televisa y en un momento nadie se iba con contrato con todo y no pudieron hacer nada y hasta la fecha bueno pues el resultado está que pues yo legalmente le gané a Televisa pero en este mundo pues quién se había plegado yo estaba tan empoderado con ese momento de mi vida fíjate ahí no estabas casado ¿verdad? sí ya ya estaba casado Camila mi hija la primera vez Camila tenía un año y medio dos años cuando nos fuimos a Miami y estabas casado con Patrice así es y este y bueno o sea todo lo lo que podías ver por fuera estaba muy bien pero por dentro estaba cada vez peor más vacío y más todo llegamos allá y te digo ni estas cosas llegó un momento que me llenaban pero llegó un momento que pues ya cumplieron su cometido ya te lo compraste ya llenaste ese momento de ya lo tengo y ahora y ahora qué más y ahora qué más y nunca había este trabajo interno y justamente pues vino una serie de cosas regreso al decir ahora te conecto con el ser adicto al sufrimiento yo me fui a Miami como New Richmond amigo me acuerdo perfecto mi casota mi todo Televisa la estaba pellizcando legalmente todo perfecto y tu matrimonio perfecto un no